En Puerto Vallarta no hay datos actualizados sobre la calidad del aire, ya que el último estudio que realizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, fue en el 2016, y el Centro Universitario de la Costa llevó a cabo su medición entre el 2017 y 2019, la cual revela que no hay contaminación en la calidad del aire en este municipio. Tras anunciar el año pasado el gobierno del estado de Jalisco el programa de verificación vehicular en esta ciudad, una de las interrogantes de los especialistas, empresarios y la misma ciudadanía ha sido si realmente Puerto Vallarta tiene altos índices de contaminación para que se implementara la verificación obligatoria, e incluso si se contaban con estudios sobre el monitorio de calidad del aire en el puerto. Una solicitud de acceso a la información realizada por CPS Noticias y Tribuna de la Bahía revela que el gobierno del estado no cuenta con datos actualizados ni con un programa de monitorio de calidad del aire en Puerto Vallarta. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, respondió que el último estudio con el que cuentan es con la información emitida por el Inventario Nacional de Emisiones del 2016 por parte de la Semarnat. Los datos indican que desde hace siete años la Autoridad Ambiental Estatal no tiene registros actualizados sobre las emisiones contaminantes del parque vehicular en Puerto Vallarta, por lo que al no existir un sistema de medición actualizado, se desconoce el impacto que pueda tener la verificación obligatoria en esta ciudad. Pese que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, prometió hace un año que los ingresos del programa de verificación se destinarán para el fortalecimiento del programa de monitoreo atmosférico, hasta el momento se desconoce en qué se han invertido los recursos de los más de 2.000 vehículos que han sido verificados en Puerto Vallarta hasta febrero de este año. El fideicomiso del Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco respondió a Tribuna de la Bahía que a la fecha no se ha financiado algún proyecto específico para Puerto Vallarta. Mientras que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta confirmó a través de una solicitud de acceso a la información que no se cuenta con un programa de monitoreo de la calidad del aire ni con presupuesto para implementar este año una red de medición que permita conocer los niveles de contaminantes en la ciudad. En tanto que, un comunicado del Centro Universitario de la Costa evidencia que en Puerto Vallarta no hay contaminación en la calidad del aire, de acuerdo con un monitoreo realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara entre el 2017 y 2019. Se trata del primer trabajo realizado en zonas turísticas del país. El doctor Julio César Morales Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, adscrito al Centro de Estudios Meteorológicos de la Costa, informó que en el 2017 recibió un recurso por parte de la UDG tras la gestión que hizo como profesor investigador. La duda surgió en un contexto de una ciudad de playa, donde hay efectos de brisa marina y terral, por lo que la hipótesis del análisis era saber cómo afectaba la contaminación y cuáles eran los efectos de la contaminación en la calidad de aire. Los análisis de la calidad del aire se hicieron entre 2017 y 2019, con el fin de analizar el comportamiento de las partículas PM5, que llegan a proporcionar enfermedades cardiorrespiratorias, y las partículas PM10, que miden los niveles de contaminantes que afectan la garganta. Se tomaron datos por las mañanas y tardes en los puntos con mayor concentración de población y movilidad urbana. En el centro de la ciudad los niveles fueron mínimos debido a la brisa marina que hace que minimicen los contaminantes. En la marina también fueron mínimos. En la delegación de las juntas, los datos resultaron por debajo de los valores normales. No obstante, se observó que el paso de camiones, trailers y tractores podría generar a mediano y largo plazo valores extremos. La delegación de Ixtapa fue uno de los lugares más bajos de todos los puntos monitoreados, en tanto que las mojoneras no hubo afectaciones en contaminantes. Sin embargo, en la delegación del Pitillal, donde se tenía la hipótesis de ser una zona con contaminación debido a que es un área comercial con alta movilidad de personas y autos, los análisis revelaron lo contrario. Sin embargo, donde sí hubo índices altos fue en negocios fijos, como restaurantes, rosticerías y donde se presenta la emisión de humo a cielo abierto. También se consideró a la colonia El Coapinole, en la parte del Pitillal, donde no hubo índices de contaminación lo normal. Finalmente, el último sitio de monitoreo fue en el libramiento Luis Donaldo Colosio, a la altura de Cruz Roja, y resultó con valores bajos. Al analizar la información, los investigadores concluyeron que los valores en la calidad del aire se encontraron dentro de la normal. Es decir, no existe un problema de contaminación que se tenga que minimizar, ya que se encontraron por debajo de la norma. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.